El 12%, ahora mire lo que se le paga, 861 mil pesos, se gana ese mes al 12% con tres patas. La casa, el activo, ya está llegándole a 200 millones de pesos. Y está al 12%, al 12%. ¿Cuál es el reto? No soltar a Jessica hasta que ella mínimo llegue al 12%. Se ha demostrado que si tú encuentras a un socio y le ayudas a llegar al 12%, él aprendió a hacer el negocio. Si lo sueltas allí, él sigue construyendo. Pero si lo sueltas antes, él entra al comité de aplausos. Y eso no se le quita, es difícil de que se le quite. Porque agarra un hábito jodidísimo que es el hábito de no hacer nada. Listo. El mes siguiente pasa al 15%, que es mover 4.000 puntos, y sigue en la actividad con tres líneas. Que las puede poner al 9, al 6, como sea. O sea, frontales que hagan más volumen porque les hemos ayudado a colocar 30 frontales. Y adivinen cuánto le pagaban, güey, al 15%, que es mover 4.000 pinches puntos. Dame una idea. 1.946.000 pesos. ¿Sabes cuánto vale el activo de ella en ese momento? ¿Más? 400 millones de pesos. 400 millones de pesos vale el activo de Jessica, el 15%. 400 millones de pesos en el activo en Network Marketing. El mínimo en Colombia es de 1.200.000. Ella se gana un 30% o más por encima del mínimo, pero haciendo lo que ella quiere, levantándose a la hora que quiere, sin cumplir horarios, divertidísima, oyendo una información de altísima calidad, leyendo libros y educándose para ser libre. Por eso es aterrador que alguien sea capaz de trabajar en otra cosa, conociendo ese negocio, se los aseguro. Yo se los digo de frente a ustedes. Al no ser que ame demasiado lo que hace, porque es respetable. Yo tengo enfermeros que me dicen, no, es que yo amo lo que hago. Yo les digo, ¿lo haría si no te pagan? Digo, no, ahí no. Ah, no, no lo aman mucho. Si no eres capaz de hacer gratis lo que haces, no lo amas demasiado. No lo amas demasiado. Bien, este activo ya valdría unos 400 millones de pesos. Y déjenme echarles un comercial. No voy a nombrar ninguna empresa porque saldría odioso, pero veo en la calle un montón de gente en motos, gente re bonita, sobre todo, si gente simpaticísima. Mujeres no veo mucho en ese negocio, pero gente simpaticísima, pelados, súper simpáticos, haciendo domicilios. Por dos mil pesos. Por tres mil pesos. Esa es la pobreza del joven de hoy. Dices que entregando por tres mil pesos, cuando en ese negocio, si se pone todo el día a trabajar con alegría, con alguien que lo sabe hacer y le enseña, imagínate con moto, entregando, ayudando a gente. No hay quien distribuya este tipo de productos. No hay. Nadie lo hace. La gente los quiere comprar. Son los mejores del mundo, pero nadie lo hace. Solamente haciendo eso, esa persona se llega al 15, le ayuda a otros a ganar y se gana un millón novecientos mil pesos. Es increíble. Si sigue haciendo eso al 18%, mueve siete mil puntos, que son unos treinta y cinco millones de pesos. Y mire el bono del 18%. Tres millones doscientos cuarenta y dos mil pesos. Eso se gana un 18% en este negocio. Señores, hay muchas empresas que no le pagan eso a los ejecutivos. Hay muchas empresas que no le soplan tres millones a los ejecutivos. Y si se lo soplan, lo se exprimen, ¿cómo no te imaginas? Un profesor de una universidad. Muchos profesores universitarias no se ganan esto, señores, pero nuestros empresarios al 18% se ganan. Por eso yo amo este negocio y por eso yo lo hice productivo desde que entré. Yo llevo diecisiete años ganando dinero todos los meses sin parar. Y a mí me aterra a mis líderes, muchos líderes. Y yo digo, ¿y cuánto ganan? No nada. Esas caras de flaqueza que tienen muchos con esa ropa fea que se ponen porque no tienen plata. ¿Y qué tener plata? Y se quejan. Se mañó el carro, no lo puedo arreglar. ¿Y por qué? No ganas plata. ¿Y por qué? Hay que hacer que esto te dé plata y salir por tarima el domingo en este seminario que vamos a tener. Y esa es la segunda vía de hacer el negocio. Ahora imagínese, sigue trabajando el 21% que hace diez mil pinches puntos. ¿Adiven cuánto se gana? Se gana cuatro millones setecientos cincuenta mil pesos. O sea que es un bono de cinco millones para un plata, señores, en este negocio. No hay ninguna compañía que pague más en el mercado. No existe. Porque las que se ponen a hacer eso se quiebran. Obvio. No existe ninguna compañía honesta, ojo, honesta, que no sea piramidal, porque las pirámides no están, pero porque están robando a la gente. Todo eso de Omega Pro y toda la nación lo que hacen es atracar a la gente. Es otra cosa. Porque les cogen la plata a la gente, por un tiempo se la roban y después le dicen a la gente, pues, ¿cómo no van a pagarle más? Pero estamos hablando de un negocio auténtico para toda la vida. Un negocio que tiene que facturar. Un negocio de consumo. O sea, que un plata nuestro se gana cuatro millones setecientos cincuenta mil pesos. Señores, hay gerentes de oficinas que no les pagan eso. Porque las empresas, imagínense, donde le pagarán cinco millones a todo el mundo. Eso en Colombia ya es un privilegio. Este ingreso en Colombia es un privilegio. es un absoluto privilegio. Por eso, cuando yo llegué aquí, yo me salí de ese rector de la universidad porque yo me ganaba menos de lo que se ganaba un plan. Y había estudiado treinta años. Y por eso prometí hacerme networker por el resto de mi vida. Porque yo sabía que ninguna otra cosa iba a compensar de una manera tan alta el liderazgo. Y esa es la segunda vía de hacer el negocio. La segunda vía de hacer el negocio es esta. Esta vía, ¿por qué es tan increíble? Porque como el resultado se le empieza a dar a él, entonces él se vuelve como un imán ante los demás. No sé si me entienden. Entonces la gente dice, ¿qué estás haciendo? ¿Que te veo contento? Estás haciendo una cosa bacana, pero no te puedo contar. ¿Sí ven? Porque usted no está en la prostitución. Es que cuando uno, ¿dónde es que la gente le dice que no? Cuando uno no está haciendo nada. Porque se le ve en la cara, dice esto, no está tan bobo, me quiere agarrar a mí para que haga algo que él no está haciendo. Es energía. Es energía, pero si la persona está haciendo el trabajo, la gente lo sigue. Por eso dice Jim Dornan, dice, este negocio te desarrolla tanto el liderazgo que en un momento te ganas el derecho de ser seguido. eso es el liderazgo, el derecho de ser seguido. Es que el resultado se vuelve como una especie de imán, se vuelve como una especie de imán. Entonces, él cuando le va a contar a la persona, él ya decide a quién le cuenta. ¿Por qué? Porque va a trabajar con él, porque le va a ayudar a ganar.